Este 7 de mayo, el programa de Talentos Colombia hizo entrega hacia la Escuela de la Ciénaga San Silvestre implementos deportivos en la disciplina de calotaje de velocidad. Gracias a esta donación, los jóvenes que integran este club en la selección Santander podrían entrenar bajo nuevas herramientas de entrenamiento de este deporte. Se hace entrega de la implementación deportiva que brindó el programa de Talentos Colombia en uniformes y en implementación para los atletas que estuvieron en este programa. También se entregó la implementación deportiva que nos brindó el INDER Santander para las escuelas de calotaje de velocidad. Esto nos ayuda para el crecimiento y el desarrollo de nuestra disciplina deportiva en la Escuela de la Ciénaga San Silvestre. Esta donación impactó tan positivamente en la escuela que hasta una madre de familia de dos deportistas de esta disciplina agradeció a las instituciones que hicieron posible la entrega de estos recursos para la selección Santander. Queremos agradecer el espacio que ofrecen las diferentes instituciones con el deporte porque es el manejo del tiempo libre, adecuado y sano que contribuye mucho a la sociedad. Agradecemos por las donaciones que se hicieron a la liga, que cuentan con uniformes para los chicos que participan en las diferentes actividades y con alguna dotación para la escuela. Quienes son los mayormente beneficiados con estas iniciativas son los jóvenes deportistas de esta disciplina. Y le quiero agradecer a Talentos Colombia por brindarnos implementación y uniformes. Desde el NACE Noticias apoyamos estas iniciativas que sin duda favorecen de gran magnitud a este club deportivo que entrenan día a día para formar los futuros deportistas representantes del canotaje por el rentado nacional e internacional. En nombre de Barranca Bermeja y del Departamento de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!